Hola, soy Victoria Trasmonte, médico estético en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Sabéis que los hombres también se realizan tratamientos médico estéticos? Hasta hace unos años era un tema absolutamente tabú. Sin embargo, hoy en día cada vez vemos que son más los hombres que a los que les gusta cuidar de su piel. Tratamientos que realizamos en hombres, tratamos por un lado las arrugas de expresión, tercio superior. Generalmente no gusta que aparezcan todas estas líneas en la frente o en el entrecejo. La pata de gallo quizás es un tratamiento que se realiza menos en hombres, pero cada día vemos más hombres que también se atreven con ello. Por otro lado, tratamiento del perfil facial, la rinomodulación con ácido hialurónico. Son tratamientos poco invasivos, tratamientos que se realizan en tiempos muy cortos y que permiten una incorporación inmediata. Y por último, otro de los tratamientos más demandados en hombres es el perfil facial. Por un lado, un mentón más anguloso o más cuadrado y el ángulo mandibular más prominente. Con eso, el tratamiento queda fenomenal.